Hola, soy Silvia Azaña y vamos a hablar de la inyección anticonceptiva. En este vídeo vamos a explicar qué es y qué tipos de inyección anticonceptiva hay, vamos a hablar de cómo se utilizan los anticonceptivos inyectables y qué hay que hacer en caso de olvido, hablaremos de los beneficios y de los efectos secundarios de este tipo de anticonceptivo, explicaremos, hablaremos de si la inyección anticonceptiva afecta a la fertilidad y también vamos a responder algunas de las preguntas frecuentes que pueden tener nuestros usuarios relacionadas con este tema. La inyección anticonceptiva es un anticonceptivo hormonal inyectable con una eficacia del 99% siempre y cuando se utilice correctamente. Se trata de una inyección generalmente intramuscular que se aplica cada mes o cada tres meses dependiendo de las hormonas que contenga, por lo que puede ser un método anticonceptivo muy práctico y cómodo para la mujer. Este método anticonceptivo debe estar siempre indicado por un especialista para así garantizar que es el anticonceptivo que mejor se adapta a las necesidades de la mujer. Además, así el especialista pues podrá evaluar previamente que la mujer no tiene ninguna afección para la que la inyección anticonceptiva esté contraindicada. Además, es importante mencionar que la inyección anticonceptiva no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Por tanto, para prevenir el contagio de estas enfermedades hay que utilizar preservativo en cada relación sexual. Hay dos tipos principales de inyección anticonceptiva y, por tanto, esta puede ser mensual, que es combinada, contiene tanto estrógenos como progesterona, y también puede ser trimestral, que contiene solo progesterona. Por tanto, con la aplicación de la inyección anticonceptiva la mujer puede quedar protegida de un embarazo no deseado durante uno o tres meses dependiendo del tipo de inyección administrada. La acción anticonceptiva de la inyección se basa en evitar la ovulación y en dificultar el paso de los espermatozoides al útero al hacer que el moco cervical se vuelva más espeso. Lo más habitual es que sea un especialista quien administre la inyección anticonceptiva en consulta. Sin embargo, en ciertas ocasiones, pues es posible que se explique a la mujer cómo hacerlo correctamente y que sea ella misma quien se aplique la inyección anticonceptiva en casa, aunque esto pues no es lo ideal. En el caso de la inyección mensual, la primera inyección se suele aplicar entre el primer y el quinto día de menstruación. Puede ser recomendable que, según la situación de la mujer, que utilice preservativo durante los siete días posteriores a la administración de la inyección, por lo que deberá consultar sobre este tema con el especialista. Posteriormente, la mujer sólo deberá recordar ponerse una nueva inyección a los 30 días, independientemente de cuando le baje la regla. Por tanto, suele ser habitual ponerse la inyección el mismo día de cada mes, 8 de agosto, 8 de septiembre, 8 de octubre y así sucesivamente. En cuanto a la inyección trimestral, la primera inyección suele aplicarse entre el primer y el quinto día de menstruación y, de igual modo, puede ser recomendable utilizar preservativo si la mujer mantiene relaciones sexuales entre los 7 o 14 días posteriores a la inyección, por lo que conviene que consulte acerca de este tema con el especialista. Posteriormente, la mujer debe recordar administrarse una nueva inyección trimestral cada 12 semanas, independientemente de cuando le baje la menstruación. En este caso, también es habitual ponerse la inyección el mismo día del mes, pero cada tres meses, por ejemplo, el 8 de agosto y el 8 de noviembre, y así sucesivamente. Para que este método anticonceptivo sea eficaz, tenga una eficacia del 99%, es imprescindible que las inyecciones se apliquen a tiempo. Pese a ello, hay unos días de margen que pueden variar según la inyección administrada. En el caso de que una mujer olvide ponerse una inyección anticonceptiva y pasen más días de los recomendados, si ha mantenido relaciones sexuales, hay riesgo de embarazo no deseado. En esta situación, lo mejor es que la mujer consulte con el especialista cuáles son sus posibles opciones y cuál sería el mejor momento para volver a administrar una nueva inyección anticonceptiva, aunque el especialista deberá descartar que no se ha producido una gestación. Además de ser un método anticonceptivo eficaz, la inyección anticonceptiva puede ofrecer otras ventajas a las mujeres que la utilizan. Entre ellas se encuentra la reducción de los dolores y las molestias menstruales. También una reducción en la cantidad de sangrado y en su duración y también una mejora del síndrome premenstrual. Además, por el modo de administración mensual o trimestral que tiene la inyección anticonceptiva, pues puede ser también muy útil en las mujeres que tengan olvidos frecuentes a la hora de tomar un anticonceptivo oral diario. Los efectos secundarios más comunes de la inyección anticonceptiva son aquellos que afectan a la menstruación. Tras la aplicación de la inyección anticonceptiva, la mujer puede tener un sangrado más leve o de menor duración, un sangrado irregular, una menstruación más prolongada o incluso la ausencia de menstruación. También puede ser frecuente que las mujeres que utilizan la inyección anticonceptiva presenten dolor de cabeza, cefalea, náuseas, dolor, hinchazón abdominal, sensibilidad en los senos, aumento de peso e incluso afectación en el estado de ánimo. Habitualmente estos efectos secundarios son temporales y disminuyen gradualmente. Aparecen las primeras veces que la mujer emplea este método anticonceptivo hasta que su organismo pues se va adaptando a él. En cualquier caso se debe consultar inmediatamente con el especialista si la mujer presenta un dolor abdominal severo, fiebre o cualquier otro síntoma que le preocupe. De igual modo también debe acudir inmediatamente al especialista si presenta síntomas de un coágulo sanguíneo como podría ser dolor de pecho, dificultad al respirar, visión borrosa o pérdida repentina de la visión, debilidad, desorientación, dolor de piernas... Por otro lado la inyección anticonceptiva se ha asociado con una disminución de la densidad mineral de los huesos por lo que podría conllevar un aumento del riesgo de osteoporosis. Por lo tanto las mujeres que empleen este método anticonceptivo pues podría ser recomendable que adquirieran una dieta saludable con la cantidad suficiente de calcio y vitamina D o su suplementación y que evitarán el tabaco y el alcohol. Este efecto adverso es especialmente importante cuando la inyección anticonceptiva se utiliza por largos periodos de tiempo. Por este motivo a los dos años de utilización de la inyección anticonceptiva el especialista debe valorar con la mujer los riesgos y beneficios de seguir prolongando el empleo de este método anticonceptivo. Además tras el cese de la inyección anticonceptiva pues podría haber una mejora en la densidad mineral ósea. Por este motivo la inyección anticonceptiva puede no ser el anticonceptivo más indicado en mujeres fumadoras con un índice de masa corporal bajo o que tienen antecedentes de osteoporosis ya que estos son factores pues que aumentarían el riesgo de padecer osteoporosis. Una vez que la mujer deja de administrarse la inyección anticonceptiva esta recupera su fertilidad. No obstante hay mujeres que pueden tardar cierto tiempo en recuperarla incluso unos 10-12 meses. En cualquier caso la mujer debe consultar con el especialista el tiempo que debe esperar para buscar una gestación tras dejar de administrarse la inyección anticonceptiva para que así no haya ningún riesgo para el bebé. Por lo tanto puede ser recomendable que se deje de usar la inyección anticonceptiva y se utilice otro método como por ejemplo el preservativo con la suficiente antelación al momento en el que la mujer desea quedarse embarazada. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas frecuentes que pueden tener nuestros usuarios relacionadas con los anticonceptivos inyectables. ¿Con la inyección anticonceptiva llega el periodo? Sí, aunque hay que tener en cuenta que uno de los principales efectos secundarios de la inyección anticonceptiva son las alteraciones en la menstruación. Por este motivo pueden aparecer menstruaciones más leves o incluso ausencia de menstruación. En este último caso de que no aparezca la menstruación, que puede suceder pues cuando la mujer ya lleva un tiempo utilizando la inyección anticonceptiva, puede haber preocupación por si ha ocurrido un embarazo no deseado. Sin embargo, siempre y cuando la inyección anticonceptiva se haya usado de manera correcta y se haya puesto la inyección a tiempo, la probabilidad de embarazo es bastante baja. ¿Qué efectos secundarios hay al dejar de usar la inyección anticonceptiva? El principal efecto secundario que puede ocurrir al dejar de usar la inyección anticonceptiva es que es posible que la fertilidad no se restablezca de manera inmediata, sino que es posible que la mujer tarde unos meses, unos 10-12 meses en recuperarla. Por otro lado, lo ideal es que la mujer consente con el especialista el tiempo que debe esperar tras haber dejado la inyección anticonceptiva hasta buscar la gestación para que si no haya ningún riesgo para el feto. Nos gustaría muchísimo conocer tu experiencia con la inyección anticonceptiva, así que te animo a que nos dejes un comentario. Si te ha gustado el vídeo, danos like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los siguientes y también te recuerdo que en la cajita de descripción te he dejado un artículo con muchísima más información sobre este método anticonceptivo. ¡Gracias!